Hola amigos de Viva Básquet, mi nombre es Giovanni García de Mamba Básquetbol, bienvenido a las cápsulas de training. Hoy tendremos bote, espero les guste. Este es nuestro ejercicio básico, Gael nos va a apoyar con él. La idea del ejercicio es básicamente estar en postura de ataque, Gael. Vamos a tirar el cono, lo pueden hacer por tiempo, repetición. ¿Listo, Gael? Tiro cono, lo levanto. Tiro cono, lo levanto. Este es nuestro ejercicio intermedio, nos va a ayudar Paulina. El estímulo es la pelotita, ok, lo que queremos hacer es que haga bote libre e utilice la pelota para reacción. Hay dos formas de utilizarla, es un cache o de garra. Ustedes van a irlo cambiando conforme vaya pasando de avanzado. Ahora lo cambiamos a garra, ok, listos. Muy bien. Este es nuestro ejercicio avanzado, lo que necesitamos es un cono, una pelotita. Vamos a poner el cono, ¿listo, Ángel? Ok, vamos a lanzar la pelota. Cachamos con el cono. Es muy importante que puedan hacer vista arriba, ok, postura de ataque. ¿Listo, Ángel? Intentamos tres veces. Muy bien. Una más. Ahora, si el jugador es muy avanzado, pueden utilizar bote libre. Ahí está. Esos fueron nuestros ejercicios de bote, les va a ayudar a tener mejor reacción con las manos. Espero les haya gustado, nos vemos el siguiente jueves.